Categoria infantil, semana 4, Onefa 2019, temporada infantiles, cabo y su visita a las aguilas doradas. Los oficiales están a través de los fotógrafos. Vamos a ir un poquito más para acá. Son todos de Oaxacó. Los oficiales del futuro americano de Querétaro. Ustedes que van a elegir en el volador tipo blanco y tipo negro. Efecto de fuego. Oye, regresame tu moneda. En el aire, águila o sol? Águila. Águila. Ganas. ¿Quieres elegir? Te debes hacer gracias a la señorita. Es que le dices. Gana y aplica equipo vaquero. Este campo quiere defender. Ahí enfrente de mis oficinas, por favor. Ustedes aquí juntamente. Viendo para acá. Arbitrados. Arbitrados. ¿Nos puede dar permiso? Te adito, por favor. Qué amable. A ver. Ahora sí. Gracias. Qué amable. Vas allá, Nico. Vas allá. Bueno, a punto de iniciar esta categoría infantil. Tú no vas. Vas de cinco. Águilas Doradas van a dar el kickoff ante Cowboys. Acomoden el balón. Se acomodan los cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listos. Derecha. Listos. Izquierda. Nadie. Listos. Parece que falta un hombre. Por el lado derecho. Se están contando nuevamente. Dicen que falta uno del lado derecho. Y... No. Todos completos. Así que listos todos. Se inicia la categoría infantil. Patada corta. Levanta el equipo de Cowboys. Y... Se inicia la evolución. Parece que les van a regresar la bola hasta las diagonales. Ya lo frenaron. Lo mandaron para afuera. Y hay primero y diez. Primero y gol para Cowboys. En su primera oportunidad. Parten de la yarda tres. Y están a nada de tocar puntos en el marcador. Dobla la esquina y está adentro. Totsound para Cowboys. En un excelente regreso de kickoff. Se quedaron en la yarda tres. Y solamente esas tres yardas para los primeros seis puntos del encuentro. Está bien. ¡Bien bailando! Sip. ¡Bien bailando! ¡Bien bailando! Sy counties. ¡Ciérrate! ¡No te puso! ¡Ciérrate! Ahí viene de este lado. Ahí viene... ¡Allá va... A correr el coreback. Va por el Extra. Sigue los bloqueos. Una serie de cortes. Y se metió. Está dentro del corredor. Así que el Extra es bueno. Siete a cero. En este inicio del encuentro de categoría infantil. Tiene que regresar el fielder por la bola Levanta la yarda 12 Inicia la devolución Y hay que frenar la jugada Primera oportunidad para los de Querétaro Van a correr por el centro del campo Se abre el espacio Las piernas lo alcanzaron Y el avance es bueno Bueno para seis yardas terrestres Allá va problemas con el centro El Coreabac recuesta Y mantiene la ofensiva para Águilas Doradas Solamente que va a ser una tercera oportunidad Y con largo para avanzar Tiempo fuera por parte de Cowboy Allá va las Águilas Doradas por el lado derecho Y fallaron en el intento de cruzar la línea de golpeo Cowboy los echa para atrás Y entra cuarta oportunidad para los de Querétaro Hay una invasión por parte de la defensa Jugada gratis Aguanta el balón del Coreabac Y bueno por el castigo Sería primero y diez en automático Para Águilas de Querétaro Primera oportunidad para Cowboys Fuerte Pato fuerte Fuerte Se va con el hitch lado izquierdo Pase incompleto Va a correr Cowboys por el lado derecho Una serie de cortes y bloqueos que lo acompañan Sigue de pie Se corta Y mete el cuerpo a la zona de anotación Pero hay un movimiento anticipado por parte de Cowboys No cuenta la anotación Vamos a repetir el down Allá va Cowboys por el lado izquierdo Sigue la cortina de bloqueos Y está adentro Es anotación de Cowboys La segunda del primer cuarto en este encuentro Van por el punto extra Jugada reversible Y por el centro se metió el corredor Más atrás Rodrigo Más atrás Problemas para filtear el balón Ya lo toma el filtear Y se va a quedar la yarda 10 Allá va la primera oportunidad de Águilas Doradas ¡Más rápido, Águilas! ¡Más rápido! ¡Vamos, Águilas! ¡Más rápido! ¡Vamos, Águilas! ¡Más rápido! ¡Vamos, Águilas! 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 de despejé los cabos bueno no había alguien de devolución y tenemos primer 10 para cabo y desde su yarda 35 bueno iniciamos el segundo cuarto 14-0 lo gana acá boys a los de querétaro ahí va esta oportunidad por el primer 10 falta una yarda en el segundo down están buscando esa yarda de primer 10 consiguen 5 y se mueve la cadena para cabos la lucha está cargada de aquel lado va la carrera por parte de cowboys y lo tropezaron vamos a ver si lo alcanzó para primer 10 hay un sujetando en contra de cowboys van a correr otra vez los delomas verdes una serie de cortes se está escapando y finalmente lo frenan tendremos segunda oportunidad con nueve por avanzar la carrera allá va la carrera por fuera del estátile lado izquierdo lo persiguen y no lo alcanzan se fue hasta las diagonales en este inicio del segundo cuarto cowboys 6 puntos más al marcador por el punto extra y está dentro 21 a 0 lo gana cowboys en el segundo cuarto ante águilas doradas 21 a 0 lo gana cowboys 6 puntos más al marcador y intenta recuperar yardas y bueno regresa a 4 yardas en este kickoff el filter de águilas doradas aquí en esta carrera va a yardas negativas en el corredor de querétaro segunda oportunidad y larguísimo por avanzar van a correr por el centro del campo empieza a mover las piernitas pero también de inmediato baja la defensiva frenada al corredor de querétaro es la primera oportunidad de cowboys por fuera moviendo las piernas sigue jalando sigue quitándose tacleos ya lo obligan a abandonar el terreno del juego y hay primer 10 para cowboys van con el engaño van a correr por fuera al lado izquierdo se corta va al golpe se quita el contacto sigue moviendo las piernas pero cae dentro de la zona de notación a pesar del tacleo cruzó la línea de gol cruzó la línea de gol y tenemos 6 puntos más para cowboys y en estos momentos nos indican que restan 2 minutos para que termine este segundo cuarto por el punto extra centro alto aún así alcanzan a recuperar la jugada bola libre y se quedan en ceros en el extra los vaqueros de lomas verdes marcador play pro hasta el momento 20 para se vuelve a pasar el fielder ya toma la lomba a iniciar la devolución pero de inmediato está la defensiva para frenar a las águilas doradas de la lomba a 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 Segunda oportunidad Y Corabac pierde Pierden yardas Águilas Doradas en la entrega con el corredor Bueno ya no salen más jugadas Nos vamos al descanso Marcado Play Pro 27 Cowboy 0 Águilas Doradas en categoría infantil 2019 semana 4 En esta temporada infantil Es de Onefa Bien Diego Bien Diego Bien ¡A la cara! ¡Es paranormal! Corabac con problemas Para mover la bola por tierra A despejar Se juega esta primera oportunidad Para Vaqueros van por el lado derecho Ya lo obligan a abandonar el terreno del juego Y va a haber Primero y diez para Cowboys Yep ¡Ablenemos! ¡Ablenemos Kaprel! ¡Ablenemos! ¡Bien soy Capil! ¡Bien faco ponerte! ¡Van a nuestro lado! ¡Van a nuestro lado! ¡A yeah a qué vulnerable! ¡Una más! ¡Van a nuestro lado! ¡Van a nuestro lado! ¡Van a nuestro. ¡Van a nuestro lado! ¡Va altre! ¡Van a nuestro lado! Por acá, por acá, por acá. Cuarta oportunidad, se la va a jugar K-Boys, va al pase otra vez, al centro, pero se quedaron atorados los receptores, y es primer día para Águilas Doradas. Déjalo, 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 déjalo. Fuerte, Pato, fuerte. Va K-Boys, por carrera y... Correbac baja la bola, entra la defensa, rompe el contacto, sigue moviendo las piernas. A pesar de los hombres de encima, el jugador de Querétaro, alcanza a ganar 5 yardas. Fuerte, suerte, niña. Bien. Sácala, sácala. Yo soy la bola, la bola, la caridad. Fuerte, Pato. El pase, va a ser incompleto. Primero y diez para Cowboys. Iniciamos el cuarto cuarto con esta gran carrera de Cowboys. La carrera por parte de Cowboys. Número veintidós. Y se escapó. Anotación en el inicio del cuarto cuarto para Cowboys. Con esto estamos... 33 a cero en este cuarto cuarto. Van por el extra. Es bueno. Así que ya son 34 puntos para Cowboys. Cero para Águilas Doradas. ¡Fuerte! ¡Arquete, toque! ¡Agárralo, agárralo! ¡Vete, vete, vete! ¡Cure, cure, cure! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Fuerte, Pato, fuerte! ¡Fuerte! Tiene la oportunidad, diez por avanzar. Entra rápido la defensa. El disparo es preciso, pero... Se escapa el corredor de este disparo. Y gana tres yardas en el acarreo. ¡Vamos! ¡Una más, Pato! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡La lleva a Coreback! ¡Bien, Nico! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Porque se lo juega a esa línea! ¡Bien, Diego! Tercera oportunidad. ¡Fuerte, línea! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Pato! Y... A correr, la bola la pierde y recupera a Cowboys. Primer y diez para la visita en este último periodo del encuentro. ¡Fuerte, Pato! Fuerte Es tu balón Es tu balón Fuerte Barón Atrás de la alba Atrás de la alba Bien Cierrate Pato Cierrate Pase Bien Listo Hace incompleto Le pegaron al corebac Aguantó el contacto Y entrará a segunda oportunidad 10 por avanzar Venga si hace balón Otra vez está Otra vez Solo una Solo una Pas parado Pas parado Pas parado Tempo Hay pañuelos La carrera por el lado derecho Sigue moviendo Las piernas Ya lo mandan Para abajo Y hay primero Y gol Para Cowboys Corebac Baja el balón Va por el centro Y esa notación Y con esa notación Se acaba el encuentro Estamos Con 39 puntos Para Cowboys La carrera por el lado derecho Las piernas Las piernas Las piernas ¡Gracias!